Quedate en la tarde de Canal 4 Marcos Paz Ya comienza No te quedes sin saber Aquí juntos nuevamente en esto que se llama No te quedes sin saber Vamos al inicio, vamos a la apertura de nuestro programa Y ya comenzamos con No te quedes sin saber No, 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 no te quedes sin saber Vení, enterarte No te quedes sin saber No, 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 no te quedes sin saber Con amigos y en familia te invitamos a ver Sí, 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 te ayudamos a entender Recorriendo las provincias, la cultura y el saber No, 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 no te quedes sin saber Historias y personajes que te van a entretener No, 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 no te quedes sin saber Sin saber Sin saber Sin saber Lo que necesitas para tu hogar o negocio Avellaneda Ferretería Si buscas precio y calidad Avellaneda Ferretería En Marcos Paz Avellaneda 2376 Asesores al 477-6220 Avellaneda Ferretería También mostrarles que es el tema del dron Que es otro elemento más que se suma para un tema de prevención Que tiene otras funcionalidades pero también el tema de prevención Porque permite, digamos, detectar imágenes que van a estar articuladas con el CON Con las cámaras que están acá en la Secretaría de Seguridad Y también un poco en esto que nos molesta creo que a la inmensa mayoría de los vecinos En los fines de semana que son los escapes libres Y que es una ardua tarea que lleva a cargo adelante tránsito con Pestrín Tratando de hacer una cuestión educativa, formativa Y donde ya el municipio tiene un decibelímetro Bueno, vamos a hacer un esfuerzo y hemos adquirido dos equipos más De última tecnología Uno va a ser entregado en el día de hoy a la policía comunal Y el otro al cuerpo de tránsito Para que, bueno, reforzar esa prevención Con el personal que tenemos tanto de policía como de tránsito Va a haber 3 decibelímetros Y la idea, insisto, y en la reflexión Porque a veces por ahí, insisto, a todos nos molesten La idea es no molestar a nadie Pero digamos, aquel que quiera disfrutar de la moto Y con su escape libre o del auto Ir a un lugar que no moleste Es decir, esa democracia, esas libertades Que cada uno pueda ejercer en su forma individual Pero respetando al colectivo Hay gente que trabaja de lunes a viernes Quiere descansar los fines de semana Hay gente que duerme o descansa en horarios normales Hay chicos que obviamente, todos hemos sido jóvenes Y tenemos el derecho de divertirnos Pero dentro y acorde en un marco, insisto De respeto por el otro Biodiagnos Biodiagnos Laboratorio de análisis clínicos y bacteriológicos Obras sociales preparadas y particulares Doctora Mariana Parrota Doctora María Julia Lazo Biodiagnos José Sepa 191 477 0435 Marco Paz Biodiagnos Biodiagnosi 301 gaining X Biodiagnos 170 8 Y enter con Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.